Santanderianos Juliana Sofía Lady Juliana Laura Burgos Y todos somos de diferentes distintos Y estamos felices porque hoy Está el grito de independencia A mi lo que me ha gustado en este momento Es el desfile y las pandas Porque se ven espectaculares Y como tocan es precioso A mi me ha gustado pues La banda de mi colegio 40 Y nuestra presentación Me han gustado los bailes Y que todos los colegios se unan Para hacer un show Lo que a mi me ha gustado Ha sido la presentación de las bandas A mi me ha gustado es la banda Chao La banda de mi me ha gustado es que me lo había gustado Y yo no tengo que ir para la banda Y yo no tengo que ir creando Y yo no tengo que ir con el video Yo no tengo que irte a la banda